Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Hola Martín Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola chicas, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, todo impecable. Bueno Martín, un tema que la verdad trae muchas inquietudes, vamos a hablar de rinoplastia, rinomodelación, ¿qué significa una, qué significa la otra? A ver, ¿no es lo mismo? Bueno, primero tenemos que comenzar diciendo que la nariz es una estructura central en el rostro y que tiene características de la personalidad y étnicas también, ¿no? porque tenemos narices que tienen ciertas características, como por ejemplo una nariz negroide que es más ancha, una nariz turca, ¿sí? que tiene cierta jiva. Entonces hay que ser muy respetuosos de estos rasgos para ver si la persona los quiere conservar o si los quiere eliminar en el caso de que se haga un procedimiento. A su vez la nariz tiene una función, ¿sí? Es parte del sistema respiratorio y ventilatorio. Por aquí ingresa el aire, se filtra, se humedece, se calienta y a su vez tiene una función sensorial porque no nos olvidemos que percibimos los aromas, los olores a través de la nariz. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta antes de realizar un procedimiento para poder conservar toda esta función y la parte sensorial también. Muchas veces tenemos que solucionar un problema funcional y para ello nos valemos del diagnóstico del otorrino laringólogo y en el caso de que tengamos que intervenir en conjunto, el otorrino soluciona la parte funcional y el cirujano plástico soluciona la parte estética. Bien, bien. Cuando hablamos de rinoplastía y rinomodelación, ¿una tiene intervención quirúrgica, Martín, y la otra no? Es algo más estético. Así es. La nariz está compuesta por una estructura osteocartilaginosa, está compuesta por una parte ósea y otra parte que es cartílago, que es el famoso cartílago del tabique, que la gente dice me rompí el tabique, que a veces cuando tiene un golpe, generalmente lo que más se rompe es el hueso, que es lo que se ve en las radiografías. El tabique es cartilaginoso, al igual que los cartílagos cuadrangulares y los cartílagos alares, que son los que forman la punta junto con los accesorios. Como bien vos decías, Andrea, la rinoplastía es quirúrgica, esto requiere de ingresar a un quirófano habilitado y se puede realizar la rinoplastía por técnica cerrada, que es solo con cicatrices internas que van por adentro de la nariz, o una técnica abierta que se hace una incisión acá en la base y se levanta todo el tegumento, toda la piel de la nariz, para poder ver todas las estructuras nasales. La cirugía es ambulatoria. Mientras hablamos, Martín, para la gente de la tele, si querés vamos compartiendo imágenes y a la gente de la radio se las vamos explicando. Bueno, acá lo que podemos ver es una rinoplastía, en este caso es abierta, ahí podemos ver el pre y el post inmediato, antes de colocar la férula. Como decíamos, la cirugía se puede realizar con anestesia local, o con anestesia general, y una vez que termina la cirugía, le colocamos una férula termoplástica al paciente, en algunos lugares utilizan un yeso para poder inmovilizar todas las estructuras, y esta férula se deja alrededor de 15 días. Bien. ¿Cómo han evolucionado este tipo de intervenciones quirúrgicas? Yo recuerdo que antes a la gente que lo operaban la dejaban con tapones en las fosas nasales, eran como bastante invasivas. ¿Eso ha cambiado, doctor? Sí, eso ha cambiado. Antes eran muy receptivas las cirugías nasales, por eso vemos esas narices miniaturizadas, que tal vez en algunos casos pueden ser agradables, pero son narices que no respiran. La nariz, para que pueda respirar, para que pueda tener una buena función ventilatoria, tiene que tener un ancho suficiente, y para que sea agradable tiene que mantener un balance, una armonía intrínseca entre las estructuras de la nariz, que tiene que tener una relación más o menos de un centímetro de alto por unos seis de largo. Ahora, ¿eso lo ve el cirujano? Sí, eso lo ve el cirujano, y por eso es la importancia de realizarlo con especialistas. Ahí estamos viendo otra imagen de otra cirugía, esta con técnica cerrada, quiere decir que queda sin cicatriz también, el pre y el post inmediato. ¿Esa cómo se opera sin...? Sin cicatrices evidentes, digamos, son solo con cicatrices por dentro de las fosas nasales. Claro. Solo cicatrices internas. Y también es importante el balance de la nariz con el rostro, que sea una nariz balanceada con el rostro. A veces la nariz no es grande, sino que el rostro es chico, o muchos pacientes nos consultan por el tema de la nariz, y en realidad el problema lo tiene en el mentón, tiene una retrusión de mentón. Yendo un poquito a lo que decía Andrea, hoy por hoy las técnicas han cambiado, y hay dos corrientes de las más importantes. Una que es preservadora de estructuras, y la otra que es justamente estructurada, una nariz estructural. La preservadora lo que intenta hacer es conservar el dorso del paciente. No se toca demasiado esto, sino que se realizan fracturas a los costados para poder bajar el dorso, pero que siga teniendo el techo que tiene el paciente, digamos. El techo sería el frente de la nariz. Sí, el dorso de la nariz. Y la estructurada lo que busca es darle un buen soporte y un buen sostén a la punta. A veces hay gente que consulta por el tema del dorso, porque ve el dorso que lo tiene como una jiba, y si le hacemos una maniobra de poder levantar un poquito la punta de la nariz, vemos que la jiba parece que... O sea, esa montañita, esa nariz que sale de montaña en el medio, en el lomito. Muchas veces se debe justamente a una punta nasal caída. Entonces, la rinoplastía estructural, sí que es una de las nuevas corrientes, lo que busca justamente es eso, de darle un buen soporte a la punta, elevar la punta, y con eso prácticamente no hay que tocar el dorso. Bien. ¿Ambas dejan hematomas en la cara? Porque, bueno, yo recuerdo las, no sé, gente que se ha hecho cirugía. Sí, ay, sí. Muchos años, ahora por ahí no veo tanta... ¿Cómo está? Claro, que muchas veces se ven lo que es, bueno, los ojos, pómulos... Y tengamos en cuenta que alrededor de la nariz, por las dos vertientes de la nariz, por los dos costaditos, van arterias muy importantes y venas muy importantes, que a veces cuando se realiza una fractura de los huesos propios nasales, se puede tocar y puede llegar a dejar un poquito de hematoma. Nosotros utilizamos una solución especial en la anestesia que tiene vasoconstrictores y algunos agentes protrombóticos que lo que nos hacen es evitar justamente todo ese tema de los hematomas. Y respecto a lo que decías, Andrea, de los taponcitos intranasales, muchas veces lo que hacemos es envolver el taponcito en una manguerita, entonces a través de la manguerita el paciente puede respirar y no tener una sensación de ahogo tan fuerte. Claro. Y bueno, y la gasita también cumple su función de mantener la mucosa en su lugar. Generalmente entre las 24 y las 48 horas las estamos retirando. También vienen unos splints siliconados que son como unas laminitas de goma que se pueden colocar adentro, que se expanden y eso ayuda a contener la mucosa del tabique y dejan que el paciente pueda respirar. ¿En cuánto tiempo ya decís esta nariz que fue intervenida ya está lista? ¿Cuánto tardan a moldarse a la cara? A hacer un sida. Claro. La nariz, cuando uno le saca la férula, después le colocamos simplemente una cintinda durante unos días más para contener la inflamación y después el paciente ya ahí ya se ve el cambio, pero el resultado final se ve entre los 6 meses y el año. Que se desinflama todo. Así es, que es la estructura que más tarda en desinflamarse es la nariz. Por eso que los resultados siempre se reevalúan al año recién. Ahora, te quiero hacer prestar atención a esto que dijiste que el cirujano, bueno, las medidas que hablabas con la cara, viste que ahora se está viendo muchas actrices, sobre todo mujeres, que se hacen una nariz chiquitita, chiquitita y se rellenan los pómulos. Entonces le queda como una cara de pepona. Es Wanda, viste Wanda Nara, que ahora se operó la nariz chiquitita, y al ponerse el pómulo, es como que quedó desproporcionada la cara. Esto que es pedido del paciente, el cirujano no lo ve, ¿cómo es? Es un poco y un poco. Generalmente Argentina, bueno, llega un poco tarde a lo que pasa en el resto del mundo y también eso sucede con el tema de la estética. Lo que se está viendo ya desde hace años en otros países del mundo es que las narices tienden a ser cada vez más anchas y más grandes respecto a lo que veíamos en los 90 acá. Y lo que se está haciendo ahora con las narices acá es algo que en unos años lo vamos a tener que solucionar otra vez haciendo esas narices anchas para que pueda ser una nariz funcional, para que se pueda respirar. Claro, claro. Martín, pensaba en la rinomodelación. Esto, bueno, ¿con qué? Vos nos explicabas, ¿no? Muchas veces tenés la jiva en la nariz y creés que tenés que ir por eso y solo arreglando la puntita ya queda como proporcionada. ¿Con qué tipo de elemento se hace? ¿Cada cuánto uno se lo tiene que hacer? Sí, este es un método novedoso, sí, que apareció hace bastante poco tiempo, que se ha perfeccionado mucho la técnica en el último año, en los últimos 18 meses, y se realiza con ácido hialurónico. El ácido hialurónico... Esto es último, es lo último. Sí, esto es de lo último, de lo último. El ácido hialurónico es un producto reabsorbible que nosotros tenemos normalmente en el cuerpo. De cualquier manera, el que utilizamos es sintético. Se utiliza apenas un mililitro o menos de un mililitro, es nada. Y con esto lo que se busca justamente es darle estructura a la punta para poder elevarla un poco y trabajar el dorso para que quede un dorso más plano, más recto. Es un procedimiento de consultorio, es sumamente rápido, la gente aprovecha para hacérselo en la hora de almuerzo, entre la salida y la entrada del trabajo. Y ya sale con la nariz instantáneo. Ya sale con la nariz, con el cambio totalmente instantáneo. A los 15 días se hace un retoque de la parte de la punta para darle mejor sostén, porque tengamos en cuenta que durante años la punta seguramente estuvo caída y en vez de colocar todo el producto en la primera consulta, colocamos una cantidad prudencial y a los 15 días hacemos el retoque que se necesite. Tenemos que tener en cuenta que también debe ser realizado por médicos, especialistas, en el consultorio. Hay que tener un buen conocimiento de la anatomía, porque la inyección intravascular, ya sea del ácido hialurónico o la compresión al colocar mucho ácido hialurónico externo de un vaso sanguíneo, puede hacer que una parte de la nariz se quede sin irrigación sanguínea y sufra una necrosis. Como también hay casos descriptos de ceguera, porque hay arterias de la nariz que se anastomosan con arterias que tienen que ver con el ojo. Entonces puede haber una migración de una partícula de ácido hialurónico. Por eso es importante que en el lugar donde se lo hagan tengan hialuronidasa, que es el antídoto, sepan manejar un protocolo de hialuronidasa, porque las complicaciones las podemos tener todos. Además de que la anatomía es variable, mayormente es de una manera, pero hay pacientes que tienen una anatomía distinta e incluso hay pacientes que se someten a cirugía donde la anatomía ya está alterada y se les realiza un retoque con ácido hialurónico. Entonces hay que ser muy cautos con este tema. Bien. ¿Qué pasa con aquellas personas que, de nacimiento o por algún golpe, tienen su nariz corrida, torcida? ¿Qué procedimiento le cabe a esa persona? Generalmente, en estos casos hay que evaluar toda la parte funcional con el otorrinolaringólogo para ver si tiene una buena entrada de aire de un lado, del otro, cómo están los cornetes. Tengamos en cuenta que la nariz se comunica con cavidades neumáticas, como son los senos que tenemos aquí abajo de las mejillas, como son los senos que tenemos en la frente. Entonces es importante que todos esos agujeritos estén abiertos y que sean permeables. Si no, tiene que intervenir el otorrino. Muchas veces pasa cuando está torcida la nariz que se tapan esos agujeritos y esas cavidades que tienen que tener aire donde resuena la voz están llenas de mucosidad o pólipos. Entonces eso es como principal medida a tener en cuenta en esos pacientes que tienen la nariz muy torcida. Después lo que hay que hacer es fracturar toda la pirámide ósea, refracturarla para poderla enderezar y generalmente lo que se hace es que se retira el tabique y si el tabique tiene cierta maleabilidad se arma un marco en L para poderlo dejar derecho nuevamente y si no, se saca un pedacito de costilla del cartílago costal que se hace una incisión muy pequeñita en el tórax prácticamente imperceptible y se trabaja con el cartílago costal para poderlo dejar derecho. Bien, no es tan sencillo en ese caso. No es tan sencillo, hay que hacer unos estudios previos se pueden hacer tomografías con reconstrucción TSD más allá de, como decíamos, de la evaluación ventilatoria que realiza el otorrino para ver el estado del tabique y en general se tiende primero a trabajar con el tabique del propio paciente si no, se puede sacar cartílago de la oreja y como tercera opción se deja la costilla. Bien, bien. Más allá de que por ahí la necesidad sea distinta o la recomendación sea distinta en relación a cada nariz la rinoplastía, Martín, bueno es algo que perdura y la rinomodelación hay que, bueno volver al consultorio. Sí, la rinoplastía es permanente pero también es cierto que la nariz podemos ver que con el tiempo la punta se va cayendo en la persona que no está operada. Se cae todo. Y se la ve de gravedad Cecilia con la edad... Yo nunca me presté atención a la nariz pero vos decís que se va... Con el tiempo la punta nasal va cayendo un poquito podemos ver pacientes que ya tienen toda la punta deslizada y los cartílagos tal vez están en su lugar pero toda la parte de la piel, digamos, ya cayó. Sí, las orejas también, Martín, que nos contaba. Las orejas también, hablábamos el otro día que siguen creciendo. Ay, chicos. Entonces, más allá de que el procedimiento es permanente a veces requiere algún retoque con el tiempo. La rinomodelación se realiza aproximadamente cada un año y medio. Ah, dura bastante. El producto dura bastante y es una zona que no tiene una circulación demasiado alta, sanguínea, entonces... Ah, ¿por eso dura? Claro, dura bastante porque se coloca entre los cartílagos y demás y dura más que, por ejemplo, cuando se colocan los labios, por ejemplo. Y lo cierto es que al año y medio, cuando se realiza el retoque se pone mucho menos producto que lo que se puso originalmente. O sea, aquí es bárbaro. Es importante realizarlo con estos productos. A veces hay pacientes que se ven tentados a hacerlo con hidroxiapatita de calcio que es un producto permanente, pero el tema que tenemos con eso es que no tiene antídoto, ¿sí? Así que si pasa algo, no hay manera de retirarlo. ¿Cómo quedó, quedó? Y está bueno informárselo al paciente. El otro día vino una joven con su mamá, se le informó los riesgos que hay y los beneficios, puso las dos cosas en la balanza, cuánto me molesta la nariz, cuánto estoy dispuesta a someterme a pasar por algún tipo de riesgo de lo que me pueda pasar, pesó más el tema de los riesgos, entonces no se lo hizo al procedimiento. El paciente que está informado, como decimos siempre, puede decidir. Si pasa algo y no le dijimos nada al paciente, el paciente está en una situación de indefensión total. Bien, muy bien. Bueno, todas las opciones puestas, como siempre, a disposición de la gente, también es una de las operaciones, intervenciones más pedidas, ¿no? Sí, la rinomodelación se hace cada vez más. Tenemos que tener en cuenta el tema del barbijo, usar un barbijo que tenga las tiritas bastante flojas, que no hagan demasiada presión porque si no nos van a bajar la punta nasal nuevamente. Y como decimos siempre, que se lo hagan con especialistas porque parece un procedimiento sencillo, pueden ver videos en YouTube y en distintas plataformas de cómo se hace, pero hay que tener el ojo estético. Vemos muchas veces esas narices de Avatar, no sé si vieron la película, que tienen esa nariz que va tan hasta arriba, que es una nariz que no tiene el punto de quiebre que se necesita y queda una nariz sumamente ancha. Como podemos ver, hay artistas que lo tienen hecho así y queda realmente feo. Aparte, la nariz, lo primero que, no sé, es como la presentación. Te ves la cara, la nariz. Cuanto mayor nivel de exposición tenés. Si está mal hecha, porque hay mucha mala praxis también. Sí, 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 sin duda que sí. Pero bueno, a veces también los pacientes temen porque se meten en lugares que después no quieren decir o les da vergüenza decir y a veces cargan con eso. Sepan que también se puede disolver, se puede hacer un tratamiento con hialuronidasa, se quita todo el ácido hialurónico y se vuelve a arrancar para hacer una nariz estética nuevamente. Muy bien, Martín. Gracias, como siempre. Buena jornada. Te deseamos para vos. Gracias, igualmente para ustedes. Ahora van también al cierre todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández. Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo. Gracias.